Bueno, pues esta canción le da ni más ni menos que nombre al escritor con el que voy a hablar a continuación La canción se llama Blue Jeans Esta versión es de Lana del Rey Hay un montón de versiones Pero Blue Jeans es el nombre del invitado que tengo yo ahora que va a hablar de su libro Sabéis que es un escritor, que estos señores son los que juntan letras para hacer palabras Palabras las juntan para hacer frases Juntan frases y hacen párrafos, si juntan muchos párrafos y hacen libros, es decir, básicamente son los escritores, son eso, para que no tenga la idea muy clara, que hay alguno que anda un poquillo despistado, y yo voy a saludar a Blue Jeans Blue Jeans, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Qué buena definición de un libro Sí, ¿no? Básicamente viene a ser eso Básicamente es eso Sí, sí, lo has explicado perfectamente ¿no? Los párrafos y tal, sí, sí Lo podía haber extendido más, haces párrafos, haces capítulos Claro, pero que tampoco quería yo ahondar mucho más en eso No, no, me parece muy bien Me han dicho que eres un apasionado de la química nuclear Ya te preguntaré a lo largo de la entrevista Te preguntaré por ello Me han dicho, dices, ah, apasionado de la química nuclear Pero apasionado, pero apasionado Pero, ya de eso te pregunto Voy a empezar con cosas fáciles, ¿de acuerdo? Porque para romper el hielo Vale, vale Escúchame, ¿quién es Blue Jeans? ¿Quién es Blue Jeans? Pues soy un chaval Bueno, ya no tan chaval, ya un señor Que, bueno, que tiene la suerte De que su pasión se ha convertido en su profesión Desde hace unos años Y, bueno, pues acabo de publicar el libro número 13 Soy un chico de Carmona De un pueblo de Sevilla Una ciudad de Sevilla Que luego se enfada en si digo pueblo Y que, bueno, que ahora vive en Madrid Y que lleva sin salir de su casa desde el 7 de marzo Sí, nos ha pasado a todos Que te quedas ahí confitado Y te confitas Y eso Oye, escritor ¿Por qué Blue Jeans? Porque ese es tu pseudónimo Es con el que tú firmas tus libros Y es con el que, bueno, se te conoce Como Blue Jeans ¿Y por qué has elegido ese nombre? Y no has elegido, por ejemplo Vaqueros Azules Pues mira, viene lo de Blue Jeans No viene de la canción de Lana del Rey Que Lana del Rey me copió a mí De hecho yo ya era Blue Jeans Cuando Lana del Rey sacó la canción Pero sí que viene de una canción Una canción de un grupo que se llama Squeezer Que no conoce nadie En estos años solo lo ha conocido Tony Aguilar Que, bueno, que está puesto en música Y, bueno, como empecé a escribir en internet Pues necesitaba un pseudónimo Y había una canción de ese grupo Squeezer Que se llamaba Blue Jeans Me gustaba cómo sonaba lo del título No la canción La canción no es horrible La canción habla de cómo te quedan Los pantalones vaqueros en verano El videoclida bastante vergüenza ajena Pero lo de Blue Jeans sí que me gustó Y luego pues lo adopté para escribir en internet Y ya luego las editoriales Pues decidieron seguir con lo de Blue Jeans El otro día estuve en unas charlas De cosas de escritores Que a los de la prensa Como nos invitan a todas estas cosas Aunque no tengamos ni idea Y aprendí cosas Mira, si me dijeron una cosa Me dijeron Dicen, mira, Miguel Muy importante De las preguntas Cómo las formulas ¿Vale? Más que lo que quieras preguntar Cómo formules la pregunta Y me dan algunos consejos Entonces yo la primera Voy a explicar uno de esos consejos Y te voy a preguntar Que, ¿cómo fue tu primera vez? Pues Escribiendo Que te he visto ahí un poquito parado Escribiendo, por supuesto Sí, sí, no Yo estaba pensando en eso Pues mira, la primera vez fue con Everest Fue por todo lo alto Ya también hago yo juego de palabras Pues fue gracias a los lectores Que tenían internet Que consiguieron que Que se hiciera viral En Twenty Estamos hablando de la época de Twenty De Fotolog Consiguieron que Canciones para Pablo Se hiciera viral Y luego pues Una editorial a la que yo le escribí Pues se interesó Everest Y me publicó en papel Y a partir de ahí Pues bueno Pues han venido Doce libros más El escribir con Planeta El tema de la peli Ahora lo de la serie Entonces bueno Pues todo aquello que empezó Pues prácticamente como algo Sin ningún tipo de futuro Pues se ha convertido En mi vida Vamos a hablar hoy De tu último trabajo De tu último libro Que es La promesa de Julia Que está dentro de una trilogía Que es La chica invisible El puzle de cristal Y esta Esta última Que es La promesa de Julia Pero es que Yo he leído cosas tuyas Que tú escribes los libros De tres en tres O de cuatro en cuatro ¿Esto cómo es? Bueno Escribo el primero uno Sí ya El segundo Los tres a la vez Todavía Cualquier día Cualquier día Me vuelvo loco del todo Y escribo las tres novelas Al mismo tiempo Pues mira Porque Cuando termino uno Me quedo con ganas De seguir Profundizando en el personaje Y de momento Me han ido Me han ido Interesando Hacerlo de tres en tres Esto no quiere decir Que lo próximo No vaya a ser un libro único O vaya a ser una saga A los Harry Potter Pero bueno A la casualidad De que Me han salido Tres historias Para los personajes Y bueno Pues eso Parece que Soy un escritor De trilogías Aunque Aunque bueno No estaba Hecho a propósito Ha salido así Y como Tampoco está hecho a propósito Que siempre Sean las protagonistas Chicas Podría ser el siguiente Perfectamente un protagonista Un chico Y no pasaría absolutamente nada Bueno Que tampoco pasa nada Si son chicas Pues está bien Si son chicos Pues también está bien Que ahora como Está bien Es una cosa Que como tú Como tú eres el escritor Como tú Te sientas más cómodo Que tampoco te voy a cuestionar yo Eso Tus motivos tendrás Como se suele decir En estos casos Oye Tú eres de los escritores Ahora vamos a hablar De tu libro No te preocupes No me hagas un Francisco Que digas Que ya venía aquí a hablar No Que vamos a hablar de tu libro Que tú eres de los escritores Que me explicaron En ese sitio donde estuve Muma, José y yo todos Que habían dos tipos de escritores Uno le llama Los de brújula Y los de mapa ¿No? Ojo Así está Que era Y que el resumen era Que uno Que hacía un esquema Y tardaba más tiempo En hacer el esquema Que era escribir el libro Y otros que se ponían Con el S Y un rayo de luz divina Los iluminaba Y iban Venga, venga Y a poner ¿Tú cuál eres? ¿De brújula? ¿De mapa? ¿O de las dos cosas? ¿O de ninguna de ellas? Yo he perdido la brújula He perdido el mapa Voy a mi bola totalmente Pues mira Depende Yo creo que De ambas cosas Tengo un poco Y de ninguna ¿No? Sí que es verdad Que para escribir Los libros De la chica invisible Me compré una pizarra De chas A los criminalísticos ¿No? Donde voy apuntando cosas Voy señalando Con imanes A los sospechosos Y estas cosas Pero también soy mucho De dejarme llevar ¿No? De dejarme llevar Por lo que me van diciendo Los personajes Por lo que voy sintiendo Entonces bueno Pues hay de las dos ¿No? Lo importante Es echarle muchas horas Al ordenador Al teclado Y bueno Pues trabajarlo mucho Que al final Es lo que cuenta A lo largo de un libro Lo del mapa Y lo de la brújula Pues bueno Pues cada uno Tiene su estilo Y yo pues Puede ser que Una cosa intermedia Entre ambas Y de ninguna Que yo a estas alturas De la entrevista Yo suelo decir Contar algo del libro ¿No? Bueno lo hacía Lo hice en la primera entrevista Nada más Luego ya Me lo prohibieron Terminantemente Porque claro Con temas de la cuenta Entonces claro El escritor Se enfadó muchísimo Conmigo De hecho en el segundo libro En el siguiente libro Que publicó Me sacó En el libro Pero me mató Bueno Una frase Y corta Es decir Solamente te quiero decir Una frase Y corta Entonces yo Ya desde ese día Ya no he vuelto a contar más Porque os lo dejo a vosotros Que sabéis hasta dónde Se puede contar Que yo soy un poco bocazas La promesa de Julio Ya oí la sinopsis Y tal Puedes poner la promesa De Julio en internet Y ya te sale La información Tampoco Podría hacer spoiler A la gente ¿No? Sí, sí Bueno, bueno Déjate, déjate Que yo me conozco Que yo Y luego cuento al final Lo que no debo de contar ¿Qué trata La promesa de Julio? Y otra cosa muy importante ¿Hay que leerse Los dos primeros? La chica invisible Y el puzle de cristal Para saber Cómo va lo de la promesa de Julio? ¿O son Es una trilogía Con independientes Uno de otro Y te lo puedes leer Como quieras? A ver Convendría El primero y el segundo Para Por lo menos Para conocer a los personajes Del tercero Aunque bueno Si alguien quiere pasar Directamente al tercero Y aventurarse Y bueno Pues lo puede hacer también ¿No? Pero a ver Es conveniente Que se lean Los dos primeros libros En esta novela La tercera parte La última Pues el lector Lo que se va a encontrar Es Las respuestas Que quedaron pendientes En el segundo libro Y luego Pues un nuevo caso De Julia Julia que es una chica Muy lista Muy inteligente Que tiene memoria fotográfica Y está actuando Criminología Entonces allí Se le plantea un caso De un posible Un presunto suicidio En el que hay un profesor Que no tiene demasiado claro ¿No? Entonces le pide a Julia Que haga ese ejercicio Que investigue Que se lo plantee A ver cuál es la conclusión De ella ¿No? Y bueno Pues a partir de ahí Pasan un montón de cosas Hay sospechosos Hay muertes Hay Yo intento jugar Con la mente del lector Y bueno Pues es el final De una historia Que me ha traído Muy buenas cosas En estos dos años Oye Que me han dicho Que Morena Finis Te ha adquirido Los derechos audiovisuales De la trilogía Para hacer una serie Una película Hacer eso Y te voy a hacer una pregunta Que yo con la gente Que ha hablado Que dice Ostras que bien Que chulo Que esto Pero que yo con la gente Que ha hablado Que les han llevado El libro a la tele Algunos se han cabreado Porque les han cambiado cosas ¿No te preocupa eso? ¿O te preocupa un poco? ¿O te los cargas directamente Al que te haga la adaptación? Bueno Yo tengo la experiencia Del Club de los Incomprendidos Que me cambiaron Casi todo el libro Entonces ya por lo menos Sé lo que se siente Bueno Creo que ha sido Una ilusión Que Morena Films Se haya interesado Por la chica invisible Y que bueno Estaba trabajando ya En el proyecto ¿Que me van a cambiar cosas? Pues seguro Seguro que me van a cambiar cosas Y seguro que Que va a haber Cosas que no salgan En el libro Cosas que aparezcan En el libro De otra manera Seguro que va a haber Lectores que se cabreen Muchísimo Con Morena Films Conmigo Que me digan ¿Pero cómo es consentido Que hagan eso? Pues como pasa siempre ¿No? Pero bueno Si esto sale adelante Si el proyecto Encuentra una plataforma Porque solamente Porque solamente Hemos firmado con la productora Pero no hay Otra plataforma todavía Pues me encargaré Ya de decirle A los lectores Si hace falta Uno por uno Que es una adaptación Que no es la copia Del libro Que es normal Que el lenguaje audiovisual Sea diferente Al lenguaje literario Entonces bueno Todas estas cosas Que me dicen a mí Ya las he trasladado Yo a los lectores Y bueno Ya cada uno Que interprete Y que se lo tome De la manera Que quiera ¿No? Lo importante Cuando ves Una serie O una película Basada en un libro Es que te olvides Del libro Porque si no Te vas a terminar Cabreado seguro Escucha Es que si vas a ir Lector por lector Avisándole Te va a llevar un rato Que me han dicho Que tiene más de dos millones De lectores Una burra de estas Bueno Yo voy contestando todo Tendría que ver Mis privados en Instagram Y todas las cosas Que respondo Y en Twitter Creo que llevo Más de 150.000 tweets Madre Entonces bueno No me importa ahí Uno por uno Hombre Si puedo hacer Un mensaje general Y la gente lo entiende Perfecto Pero siempre hay gente Que llega diciéndote Es que hay que ver Cómo has consentido Que hagan esto Con tu libro Es que como ese personaje Que era moreno es rubio Es que Pero eso es inevitable Y además El lector Y el espectador Son sagrados Y tienes que entenderlo Que bueno Que ellos lo que quieren ver Es la copia del libro En la pantalla Y hay que respetarlo Que escúchame Que 150.000 tweets A 280 caracteres Son 42 millones de caracteres ¿Cómo te da tiempo A escribir tantas cosas Y luego a escribir libros Y todo ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cómo lo has calculado Tan rápido Que tiene la calculadora Por ahí? Sí En la pantalla En la pantalla Del ordenador Pues Pues mira Porque duermo poco La realidad es esa ¿No? Que duermo poco Entonces bueno Pues intento responderle A todo el mundo No siempre se puede Porque hay días Que El día por ejemplo Que anunciamos Lo de la serie Pues fue tantísima gente La que me comentó Yo no recuerdo Tantas interacciones Desde el día que salí En Operación Triunfo ¿No? Entonces Intentas estar a la altura De ellos Responder lo que puedes Y Bueno Lo normal Si alguien te pregunta Pues lo normal Es que tú contestes ¿No? Y yo me lo tomaba Así desde el primer minuto Oye Claro Te iba a preguntar Cómo te llevabas Con las redes sociales El canal libro El twitter El instagram Y todo esto Pero claro Que te llevas de maravilla Eres de los escritores Que más seguidores Tienen las redes sociales Y ya casi me has contestado Porque te iba a preguntar ¿Le haces caso a la gente Que te escribe O pasas de ellos? Me he hecho hasta tiktok Así que imagínate Ojo Me he hecho tiktok y todo O sea que estoy Estoy en todos lados Me falta hacer un link Que diga algo de eso ¿No? Pero como ahí no se habla Con los lectores Sí Yo el trato que tengo Con los lectores Es muy cercano Desde primera hora ¿No? Lo Ya el escritor No es esa persona Que está por encima Del bien y del mal Que escribe en una mazmorra Con una pluma de ganso Y pinta de De calamar ¿No? Se han perdido Las buenas costumbres Esto es otra cosa Ahora somos Denomina Escritores 2.0 ¿No? Yo creo que estamos Ya por el 3 3.0 Y bueno Pues la interacción Con los lectores Es continua Es permanente Nos interesa saber Qué piensan Nos interesa Que los lectores Nos vean como personas Normales y corrientes Que somos Y bueno Pues es que yo Yo lo he vivido así Desde el principio Entonces Pues lo que te digo ¿No? Si alguien me Escribe Pues lo lógico Es que tú Si puedes Le respondas Y así con todo ¿No? Así que bueno La relación es buena Hay veces que No llegas Porque no te da tiempo Pero bueno También se avisa ¿No? Oye pues hoy Tengo 13 entrevistas Va a ser complicado Que pueda Responderos a vosotros ¿No? Entonces Ellos lo comprenden Y bueno Pues esperan Al día siguiente Oye Hablando de lectores ¿Tienes un lector cero? ¿Alguien que tú le des Tu manuscrito O el ordenador escrito Para que lo lea Antes de enviarlo A la editorial Y que te aconseje Y te diga Joder macho Pues esto quítalo Pues esto ponlo Pues esto es un truño Coño Pues esto es una obra Maestra magistral O no O tú lo haces Tú te lo guisas Tú como Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Tengo a mi novia Que es la que le suelto La chapa Cuando escribo La que le voy a contar Ella no lee los libros Porque yo se los cuento Es un audiolibro Para ella Entonces yo le voy contando La historia Y ella me va diciendo Pues eso es que no Termino de ver Entonces hay discusión En la escena Por un personaje Por una escena Entonces Ella me da La primera opinión Al final Pues se hace Normalmente se hace Lo que yo escribo Pero es verdad Que sigo muchos consejos Que me da ella Porque ella Me deja de ser Una buena lectora Y quiere lo mejor Para el libro Y para mí Y luego ya están Mis editoras Mis editoras Confío mucho en ellas Llevamos ya mucho tiempo Trabajando juntos Son profesionales De esto Y de ellas Me fío mucho Y ellas se fían mucho De mí también Que si yo digo Voy a escribir esta historia Hasta el momento He tenido totalmente Luz verde Para escribir lo que he querido Y bueno Pues esta confianza Es muy necesaria En el mundo de los libros Sobre todo cuando Hay tanta presión Y hay tanto Tanto en juego Porque es mi vida El mundo de los libros Es mi vida Y también en la suya Oye Cuando tú te pones a escribir Necesitas tener Un ambiente concreto Por ejemplo Que el primer rayo De luna Del cuarto Menguante Entre por la ventana Del despacho Donde estás O de esa habitación Y atravese una copa De vino blanco Para que ese rayo Se bifurque en dos Y eso te ilumine O no Aquí te pillo Aquí te mato Y vas con el ordenador Por ahí Donde te pillo En un parque Te pones y escribes No, no Yo escribo siempre En la misma cafetería Intento que sea Siempre en la misma mesa Y más o menos A las mismas horas Lo que pasa Es que me han cerrado La cafetería Me la han cerrado Entonces ahora Estoy ahora mismo Sin oficina Porque bueno Yo escribía En el centro de Madrid En Callao Y esa cafetería La cerraron en enero Me dio tiempo A terminar La novela Antes de que cerraran Y luego pues ha venido La pandemia mundial Entonces todavía estoy Sin saber Qué tengo que escribir Para el próximo proyecto Ni dónde lo voy a escribir Porque en casa Me resulta imposible Porque me distraigo mucho Hostia Pues si te han cerrado El de la oficina Con el tema de la pandemia ¿Te has aplicado un ERTE A ti mismo O no ha sido necesario? Pues lo podría haber hecho Perfectamente Vamos Yo creo que soy el único Que nos ha pedido Bueno Que me has planteado Un panorama desolador Es decir Te cierra en tu lugar de trabajo Te viene la pandemia Joder Ha sido así Ha sido así Ha sido como cerrar el círculo Yo empecé a escribir En esa cafetería Hace muchos años Ya me conocen Los chicos que trabajan allí He ido viendo pasar A mucha gente Que ha ido trabajando En esa cafetería Han hecho reformas Yo he seguido allí En mi misma mesa Pero cuando me anunciaron Que cerraban Que además cerraban Para siempre Porque van a poner allí Un primor Me parece que Me dijeron Me dijeron Oye Mira Paco Que es que Esto cierra Lo sentimos mucho por ti La gente apurada Porque donde vas a ir ahora Y es lo que me preguntan Mis amigos Mis amigos no me preguntan Si he pillado el coronavirus O si estoy bien Me preguntan Que donde voy a escribir A partir de ahora Porque todos saben Que escribo allí Entonces Pues tengo doble función Ahora Encontrar una historia A ver que escribo ahora Y también encontrar Un sitio En el que me sienta a gusto Que tenga wifi gratis Claro Que la música No sea muy Que tenga un enchufe también Porque mi ordenador No está viejo ya Y necesita estar enchufado Para que funcione Importante lo del wifi Por favor Gente de Madrid Presten atención Al llamamiento Que acaba hecho Blue Jeans Es un llamamiento Que acaba de hacer Muy importante Oye Que te voy a pedir una cosa Hermoso Yo se la pido A los cantantes Cuando viene aquí Al programa Gente que canta Lo que les pido Es cantar con ellos Una canción ¿De acuerdo? Entonces normalmente Yo soy un erudito De la flauta Entonces pues Acceden Siempre acceden Entonces Y yo a los escritores En vuestro próximo libro Que me saquéis En el libro Aunque sea Como hizo aquel Para matarme en una frase ¿Que eso es posible o no? ¿Quieres que te saque de verdad En un libro? Yo te saco Yo no tengo ningún problema Que sí, que sí Que a mí eso me haría mucha ilusión Yo verme allí en un libro Que me saque allí en un libro Aunque se va a matarme Autosuicidio Aunque sea mentira Que a mí me Que sí, que sí Que es que sí Que me haría muchísima ilusión Pues mira Mándame un WhatsApp Y me dices ¿Qué te gustaría que hiciera Con un personaje Ambientado en tu forma de ser En tu emisora Lo que sea Y yo me lo planteo Para el siguiente libro Y te digo Completamente en serio Porque no sería la primera vez Que lo hago Así que bueno Mándame las instrucciones Y yo veo que puedo hacer Hablas con Planeta Para el tema del dinero ¿No? A ver cuánto dinero Hablando Pero que me dan Que me dan a mí Por salir en el libro Que le tengo que dar yo A Planeta Por salir en el libro ¿Dónde está? No, hombre No, no Es una broma Que yo además No cobro ni siquiera Ni por firma Ni por eventos Ni nada Aquí yo solamente Solamente cobro Por libros vendidos Ni siquiera Había querido meter En temas de promociones De impresoras De yogures Y tal Que me han ofrecido Así que Así que no No te preocupes Que de dinero No vamos a hablar No, pues no Si sería una cuestión De dinero Que pusiera La frase muy corta Es decir Que tampoco iba yo A ver Como un telegram antiguo ¿No? Claro Una cosa así Miguel Esteban Stop Oye Murió Era un buen chico Era un buen chico Era un buen chico Que Te quiero dar las gracias Ah, no, no Que no No te doy las gracias Que cómo te encuentran La gente Si hay alguien Que todavía no sepa Cómo encontrarte En las redes sociales Que tiene que poner Ahí en el buscador Que pone Arroba ¿Y qué más? Pues tiene que poner Francisco De Si la es Paula Con eso ya me encuentran En Instagram En Twitter En Facebook Estoy en el grupo En una página de autor Como Blue Jeans Porque en personal No meto a más gente Porque no me cabe No es otra cosa Y bueno Pues en TikTok también ¿No? Que me busquen por Blue Jeans Que hago allí Un poco el ganso Estoy hablando De la vida del escritor En clave de humor Y bueno Hago un poquito el payasillo Y nada Que me escriban Que me han escuchado Contigo Y yo los saludo Amablemente Y bueno Pues en las redes sociales Si me paso todo el día Metido ahí Así que me verán Me verán por allí Que nosotros ya te seguimos El despertador Somos despertador VLC Te seguimos No se verá fotos nuestras Porque somos feos Entonces cuando ponemos Una foto Nos pone El Instagram mismo Nos dice Contenido inapropiado Y nos censura Entonces ya Oye Mi madre no tenía Una foto Hace 10 años Y ahora mi padre Lleva 99 álbumes Solo con fotografías Y noticias Que tienen que ver conmigo Así que Todo es La vida da muchas vueltas Así que Imagínate tú Dentro de 10 años Con 99 álbumes De tu historia De tu vida Con fotos tuyas En cualquier postura Y con cualquier cara En mi caso sería Un libro de terror Pero tampoco pasa nada Blue Jeans La promesa de Julia ¿Dónde la podéis comprar? Bueno Pues lo edita Planeta Por lo cual En todas las librerías En todas las plataformas Nosotros siempre recomendamos Que vayáis a qué librería Pues a la que tenéis De abajo de vuestra casa La librería del barrio La librería de siempre De toda la vida Que ahí la vais a tener ¿De acuerdo? Y que si no está Pues que lo decís Y en 24 horas Que Planeta manda los libros A una velocidad del rayo Lo tenéis Que Blue Jeans Que muchas gracias Por estar en El Despertador Con nosotros Casi un placerazo Tenerte aquí Un placer Encantado Un abrazo grande Un abrazo Y cuidado mucho Un abrazo grande Un abrazo grande